¿Qué es el Pañales de Bariloche? Estuvimos al mediodía la entrega de todos los pañales que se juntaron en distintos puntos de Bariloche, que fueron aproximadamente 10 lugares y bueno, agradecer, agradecer a toda la gente solidaria que realmente a pesar de la situación de lo que se está viviendo, colaboró con un granito de arena. Hay una atenuante de seguir colaborando que es en la capilla donde está la 9 de julio, 970, creo que es medalla milagrosa para que me voy a agarrar mi ayuda a memoria. Y después, bueno, pueden seguir trayendo acá a Otoguedec 437. La parroquia es María Madre de la Iglesia, 9 de julio, 780. La gente sigue trayendo pañales y bueno, así como van llegando, los vamos llevando al hospital. Justamente se habló con el tema de la campaña, en sí que se hacía siempre, pero hay mucha gente que está reticente a acercarse al hospital, justamente por todo lo que está pasando, pandemia, acumulación de gente. Y bueno, elegimos 10 lugares distintos como para que colaboren. Bueno, un buen número de pañales, Ezequiel, de muchos vecinos de Bariloche. Ustedes vienen trabajando ya hace un tiempo importante y sobre todo el tema de los pañales de adultos, que son por ahí los que más se necesitan. Sí, mirá, lo que hablábamos con las damas de Rosa, con Ana María y Rosita, que están siempre pendientes de las entregas, que por fin de semana estás hablando cada dos días de 300, 400 pañales, justamente con la gente que está afectada por el COVID, que están con respiradores. Y bueno, hay que cambiarlos, hay que estar ahí con el tema de los pañales para adultos. Por eso, obviamente, se juntó todo para la parte de adultos, más que nada. Próximos objetivos, vienen trabajando desde hace ya un tiempo, han estado con el tema del incendio también allí en la zona de la comarca, ¿no? Sí, estuvimos, hace tres semanas terminamos con esa campaña que fue un techo para mi hermano de la comarca. Trabajamos en conjunto con la Asociación de Productores del Hoyo, que de 60 chacras asociadas se quemaron 12 por completo, que todavía faltan, faltan muchas cosas, que dentro de las posibilidades se volverá a retomar la campaña. Y estamos viendo, esperando, porque hoy lo principal es que falta electricidad, agua, todo lo que es la parte de calefacción. Hay muchos vecinos todavía que están pasándola muy mal en la zona de la comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!